Música De Alconcentro voy para Macané, Llego Acueto voy para Mayarín. De Alconcentro voy para Macané, Llego Acueto voy para Mayarín. Música De Alconcentro voy para Macané, Llego Acueto voy para Macané, Llego Acueto voy para Macané, Llego Acueto voy para Macané. Música Buenas tardes, es el vagón presidencial, fue construido en el año 1900 en los Estados Unidos. Madera, cedro, caoba y plumilla de la India. Esta habitación de los niños del presidente, detrás de la puerta, taza de baño, agua, tibia, fría y caliente. Música 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 They slept separately. This is from a train, 1900. Compay, chan-chan. Compay, 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 compay. Compay, chan-chan. Porque la musita cubana no tiene rival. Compay, chan-chan. Bótala conmigo hasta mañana, hasta mañana que ya ve. Hola, mi nombre es Henry. Estamos ahora mismo en la Plaza de las Palomas, donde podemos encontrar las formas de comercio. Vamos a terminar Sierra Maestra y acá a nuestro lado la iglesia, que ya no estábamos por el agua. No, 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 no. Pero aquí ya no, 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 no. No, 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 no. Queremos a vernos hoy para mañana. ¡Gracias! 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 una rumbita para que la bailes como bailo yo, mi linda cachita, muchacha bonita, la rumba caliente es mejor que el sol, óyeme cachita, traigo una rumbita para que la bailes como bailo yo, mi linda cachita, muchacha bonita, la rumba caliente es mejor que el sol, mira que se rompen ya de justo las maras, aquel de los timbales ya se quiere alborotar, se divierte aquel francés y también el alemán, se divierte el finlandés y a tus musulmán, a la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el coro, yo le pido bailar el coro, hasta un esquimal cachita está el coro, ahora baile ya, 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 como lo baila esa hembra rica, cachita está buruta, ahora baile ya, 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 yo quiero que tú bailes a compás de mi rumbo, dime si te gusta el sol Y de tal buruta, ahora baile ya, ya, ya. Música Cachita y tal buruta, ahora baile ya, ya, ya. Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, ¿de qué le da, le da, le da? Cachita y tal buruta, ahora baile ya, ya, ya. Mira cómo se menea la cinturita, pa' acá, pa' acá. Cachita y tal buruta, ahora baile ya, ya, ya. Llévate conmigo pa' la oscuridad, donde no se vea, no se vea na'. Cachita y tal buruta, ahora baile ya, ya, ya. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Música 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 Se hizo mujer en tus praderas, la falsedad a tus encantos se arribó. Víctima fui de tu mentir, falsa moneda, pruebe el embrujo de tu alma en otro amor. No te mereces que en mis sueños aparezcan, ni recordar que el infinito nos parió. Deposité toda confianza en otra espera, porque en mi mundo ahora la tierra alumbra el sol. Deposité toda confianza en otra espera, porque en mi mundo ahora la tierra alumbra el sol. La vanidad. La vanidad. El gran con de oriente. ¡Wow! ¡Qué buen mamero! Mi encanto se arrimó. Víctima fui de tu mentir, falsa moneda. Siempre el embrujo de tu alma en otro amor. No te mereces que... ¿Cómo se llama, señor? Roje. Roje. Y dime, ¿cuántas ganas una persona en Cuba, una normal persona? ¿Cuántas ganas cada mes? ¿A mes? ¿Un mes? ¿En CUC? ¿En CUC? Treinta. 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 ¿Es suficiente para vivir aquí? No. Hay que ahorrar demasiado. ¿Qué haces para trabajar? Ahorro. Ahorro. Para poder comprarme las cosas tengo que ahorrar mucho. Mucho. Demasiado tiempo. Anual. ¿Vendes esta fruta, estas verduras, aquí? Saladas, pepino, malangas, todo. 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 Ok. ¿Qué quieres cuando hay una mejor vida? ¿Quieres comprar un coche o qué? ¿Un coche? ¿Un coche? Jamás de Navidad. Es un coche. Muy caro. Vamos a ver si. Es un promedio de 20 años ahorrando para comprar. ¿Un coche? Vamos a ver si con el tiempo, con las relaciones que está haciendo con Cuba. ¿Un coche? ¿Quieres comprar un coche? Un coche en seis meses, más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Qué es eso? Ok, gracias. Si hubiera esa posibilidad de comprar un coche de zapatos, en Estados Unidos vale solamente cinco dólares. Aquí en Cuba están ochenta dólares. Y es muy difícil. Estos son coche de chanquetas muy caras. Estos son coche de chanquetas muy caras. Estos son coche de chanquetas muy caras. Ch Granada A la Mirando Ese es su r Superco Sabe un coche spilled y Ay, la pulebra, es si me muerde a mí Yo no pude trabajar, me va pa' barracón Y no pude hacer na' Oye José, oye José Venga, venga, cuida con la pulebra que muerde los pies Si me muerde los pies, va a tenerla que matar Si me muerde los pies, yo la va a purruñar Oye José Venga, venga, cuida con la pulebra que muerde los pies Desde tiempo en la colonia, tiempo de Censeribó Tiempo en que los negros congos, repiqueteaba tambor Oye José Ven, venga, cuida con la pulebra que muerde los pies Tiempo en que la pulebra que muerde los pies, va a tenerla que matar Tiempo en que la pulebra que muerde los pies, va a tenerla que matar Tiempo en que la pulebra que muerde los pies, va a tenerla que matar Que boncuele, 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 a cama, camando Ururu boncuele, a cama, camando Oye José Ven, venga, cuida con la pulebra que muerde los pies Belebotimbo, donfi, belebotimbo, húngere, belebotimbo, húngere, belebotimbo, belebotimbo, ya, oye, José, ven, alcan, cuida con la crujera que muerde los pies. Ya me voy de la molienda, ya me voy de la molienda. De pronto yo vi, cerquita de mí, yo vi una culebra y mirando pa' mí, yo grité, ay, la culebra, yo grité, ay, la culebra, que si me muerde a mí, yo no pude trabajar. Me va pa' baratón y no voy a hacer na'. Oye, José, oye, José, oye, José, ven. Las miradas de tus ojos son tan sublimes, que penetran hasta el fondo de quien las mire. Y como sabes que tus ojos tienen destellos, que uno no puede mirarse, mirarse en ellos. Y como sabes que tus ojos tienen hechizos, que no pueden mirar sin maleficios. No me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me dejes ciego. Que tu mirar penetrante me dejes ciego. Y como sabes que tus ojos tienen hechizos, que no pueden mirar sin maleficios. Oye, muchacha, si tú supieras. Esos ojos con que tú me miras matan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y siguiendo una onda pena imaginaste que morirías de desesperación. Total. 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 Si no tengo tus besos, no me muero por eso. Ya yo estoy cansado de tanto besar. Total. 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 Pensar que llegar a tenerte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Dame un traguito ahora cantinerito, dame un traguito ahora que nadie mira, dame un traguito ahora que estoy contento, dame un traguito ahora que están bailando, dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya, todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. ¿Cómo se llama este instrumento, señor? Marímbula. Marímbula. Wow. Y la música se dice, se llama... Dame un traguito ahora cantinerito, dame un traguito ahora que nadie mira, dame un traguito ahora que nadie mira. Dame un traguito ahora que estoy contento, dame un traguito ahora que están bailando, dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya, todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. Dame un traguito ahora que están bailando, dame un traguito ahora que están bailando, dame un traguito ahora que está tocando esa musiquita y esa es la que a mí me gusta tanto. Que están gozando, que están bailando, dame un traguito ahora que están bailando, dame un traguito ahora que están bailando. A mí lo mismo me da tu vez, que sea de aquí o que sea de allá. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. ¿Por qué están tocando? ¡Lleva! ¡Lleva! Dame un traguito, pero mira, dame un traguito de ron, de cerveza, vino, lo que sea mejor. Dame un traguito, a mí lo mismo me da, pero mira, que sea de aquí o que sea de allá. Dame un traguito, dame un traguito, ven, 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 ven. Ven a tomar conmigo, tomando nada más. Dame un traguito, dame un traguito, dame un traguito. 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 Y la religión de Santería es parte Afrikan y parte Cristian. Y la gente fue todo blanco. Amores hallarás soledad porque todo el que olvida recoges y beses por doquiera que siembra, por doquiera que siembra la flor de amistad. Porque todo el que olvida recoges y beses por doquiera que siembra, por doquiera que siembra la flor de amistad. Y si vas al coger, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al coger, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al coger, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampar, lo que quiero es virgen de la caridad. Y si vas al coger, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. ¡Suscríbete al canal! Quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Ocho mes la caridad, sacramento del altar. Y si vas al coger, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampar. ¿Qué es tu nombre? Hola, mi nombre es Rob Amesley. ¿Y dónde eres? De England. Y yo he just cycled la línea de Cuba de la costa de la costa de la costa de la costa. Y yo he, que me traigas una virgencita de la costa de la costa. ¡Gracias! Y este es tu bike, tienes un rally. Sí, tengo un bicicleta, dos caminos. No he ningún problema con el. Ok ¡Maldar! I went from Barracoa in the extreme east to Sandino in the extreme west and it was about 1,200 miles, about 1,600 K and it took me 3 and a half weeks, about 4 weeks with rest days of sight And did you have any problems storing your bike in the Casa Particulares? Never, they were always very helpful, always a safe, secure place to put it Easy to put bikes on buses as well, the Via Azul buses take bikes so getting the bike around was actually no problem And is there anything else you would recommend to anybody doing self-contained touring? Bring lots of spares, particularly bring spare tires if you can And go on this road here, the south coast road from Santiago to Pilon It's a terrific road and it's almost all car free because cars can't use it because of hurricane damage but it's all cyclable Well thank you and you have a wonderful trip back to the UK Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you